Esta es la segunda semana de entrenamientos para el Municipal Pérez Celeón de cara al torneo de clausura. El portero Luis Diego Rivas precisa que se va acoplando a la idea del profesor Johnny Chávez. Bueno, creo que es una semana muy buena. El equipo, la semana anterior, cerramos de buena forma, hicimos las cosas bien. Ahí vamos poco a poco agarrando la idea del profe. En mi caso, ¿verdad? Porque los compañeros que ya estaban ya la tienen implementada, pero en el caso personal mío... ¿Cómo se ha logrado, precisamente, acoplar usted a esa idea del profe Chávez? Bueno, con trabajo, creo, ¿verdad? El equipo... Bueno, los compañeros me dieron una buena bienvenida. Me trataron bien, entonces aprendí. Poco a poco voy aprendiendo y acoplándome a la idea del profe. A nivel grupal, ¿verdad? ¿Cómo siente, precisamente, el camerino y esa unión de grupo? No, no, creo que es muy buena. El grupo tiene buenos jugadores, tiene buenas personas, que es importante también. Y el acoplamiento ha sido bueno, todos nos llevamos bien, todos trabajamos por el mismo objetivo, ¿verdad? Manifestó que ya se analizan a los rivales y más que les toca dos partidos al inicio de visita. Claro, ya se ha venido pensando en ellos. Bueno, es un torneo muy duro, ¿verdad? Nos toca dos partidos de visita seguidos, entonces sabemos que va a ser un torneo bien difícil, pero el equipo se está preparando para hacer las cosas bien y para luchar por el torneo. Ya la última. En la pretemporada siempre es importante, ¿verdad? El manejo de las cargas, el equilibrio. En este caso es muy corto el tiempo de trabajo, ¿verdad? Lo cual le inclina un poco, ¿verdad? A que se incrementen las cargas. ¿Cómo han trabajado, precisamente, este apartado, ¿verdad? Tomando en cuenta eso, que es poco el tiempo de preparación. Sí, bueno, el cuerpo técnico lo ha hecho bien, creo, ¿verdad? Eso le corresponde a ellos. Nosotros nos toca entrenar y recuperarnos y cuidarnos bien, entonces creo que esa es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? El cuido personal, el descansar bien para poder dar el 100% en los entrenamientos y en los partidos.